¿Pasa algo? ¿No traes a decirle algo serio? Cecilia, está un poco senosa de policarte a la amiga de Luciano. Sí. Por favor, Fortunata, te pido lo que ya le pedí a mi muñeca. Trata de ser discreta. Buenas noches. Te presento a mi esposo Vladimir. Él es Luciano Larios, de quien tanto te he hablado. Encantado. El placer es mío. Quiero presentarles a mi esposa Cecilia. Hola, Cecilia. Encantado, señora. Muchas gracias. Estas flores son para ti y el osito es para su bebé. Gracias. Ah, el señor Noé Gamboa, esposo de mi prima Estefanía. Ya me presenté con ellos allá afuera. Buenas noches. Mi hija, Dulce María. No eres policarte, ¿verdad? Sí, pero prefiero que me digas, Poli. Este regalo es para ti. Gracias, Poli. Dulce María es la aboración de todos nosotros. Pero vengan para que conozcan a Estefanía y a la hermana Fortunata. Yo creo que los niños son más tontolinos y aburridos. Por eso las niñas nos divertimos más jugando solas. ¿Usted cree que una niña debe hablar cuando lo hacen los mayores? Yo cuando era niña me divertía mucho jugando con los varones. Perdóname por eso, mi amor. Hace tanto tiempo de eso que está bien. Estás perdonada. Si a ti te gustaba jugar con los niños, ahora me explico una cosa. ¿Qué cosa, Dulce María? Que cuando tú eras chica, hicieras novia de mi papá. ¿Ustedes fueron novios cuando eran niños? Mi amor, son cosas que se le ocurren a Dulce María. ¿Un poco más de vino? En lugar de un poco más de vino. ¿Por qué no usamos un poco más de sinceridad? Cecilia, no debemos darle a las cosas más importancia de la que tuvieron. Ah, no, 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 no. Las cosas tienen que saberse. Que nos cuenten, que nos cuenten, que nos cuenten. ¿Cómo pasó cuando papá y Poli salieron a tomar un helado? ¿Fueron a tomar un helado? Cosas de niños. Luciano tenía 10 años y yo 8. Además, eso yo ya lo sabía. Claro, hasta tu esposa se lo contó. Cuando éramos novios. Y la aventura me divirtió muchísimo. Entonces, hubo una aventura. Es una manera de llamarlo. ¿Quién quiere más vino? Yo. La verdad es que está excelente. ¿No te parece, mi amor? Sí, sí. Sí, claro que sí. ¿Nadie más quiere vino? ¿No? No. Lo que queremos es un poco más de historia. ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! Cuéntales, papá. Cuéntale que abuelito te dio dinero para que mi cara sacó y a comprar helado. Al parecer, Dulce María se conoce la historia al dedillo. Debería ser ella quien la relate, ¿no? Son cosas del pasado. ¿Qué interés pueden tener en el presente? Yo tengo interés. Cuéntale esa historia, mi pequeña. Sí, sí, sí. ¡Que la cuente! ¡Que la cuente! Este Luciano es un padre demasiado severo. ¿No se da cuenta de que Dulce María es una niña fuera de serie? ¿Cómo cambian las cosas, eh? Ahora te eriges en el defensor absoluto de tu nieta. Y antes no querías ni escuchar su nombre. Bueno, reconoces o no que es maravilloso. Mira que ir a buscarte para que auxiliaras a la abuela de ese niño. Yo creo que ese fue un acto de mucha valentía. De inteligencia, debe haberlo heredado de algo. Seguramente, sí. Por cierto, Heredia, ¿cómo sigue esa señora? Continúa internada. Su problema cardíaco es severo. Yo ya la puse en las manos del mejor cardiólogo del país, pero lo más seguro es que a la señora Paulina le tengan que cambiar una válvula o hacerle un bypass. ¿Paulina? ¿La conoces? No. Solo que así se llama la hermana de la rebeldina Lucía. La madre superior a la de mi colegio donde estudió mi nieta. ¿La hermana, señor Valle? El placer es mío, señora. Es una mujer muy hermosa. Y con más sonrisa, cautivadora. Óyeme, óyeme. ¿Con cuánto entusiasmo hablas de la hermana de la religiosa? ¿Acaso... No pienses con tus bromas, ni imaginar cosas que no son heredos. El hecho de que pondera las cualidades de una mujer... Oye, eso no tiene la menor importancia. Cuéntanos toda la historia, mi pequeña. Mi papito tenía únicamente para pagar dos helados. Pero Paulina llegó a la nedería con cincuenta más. ¿Es cierto, Paulina? Sí, Dulce María, es cierto. Fue una imprudencia de mi parte. Pero a los ocho años las imprudencias son frecuentes. Al pobre papá, como no le alcanzó el dinero para pagar todos los helados... ...lo mandaron a lavar los plazos de la nedería. ¿De veras de eso hicieron contigo, Luciano? Sí, no, eh. Pero la abuelita se enteró y fue a la nedería con el bastón... ...y rompió todas las zonas. ¡Ya! Yo tengo una pequeñita curiosidad. ¿Cuánto tiempo duró ese noviazgo? Hermana, por Dios. Tratándose de criaturas ya sabemos cómo son las cosas. ¿Alguien quiere un poco más de vino? No, 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 no. Nada de aludir la pregunta. Contésteme usted. ¿Cuánto duró ese noviazgo? Lo que una punta de jabón fue una cosa sin importancia. ¿Verdad, Luciano? Por supuesto, de mínima importancia. ¿Hicieron una cosa de mínima importancia? ¿Por qué tu esposo no te lo contó, Cecilia? Precisamente por eso, Fortunata. Porque Luciano solo cuenta las cosas que tienen mucha importancia. Me hubiera gustado estar ahí cuando el abuelito organizó la gran bronca. ¿Y los explotadores les pasa sexo? ¡Este hombre se lo dejó otro! ¡Abre la cámara de policía! Debió ser un espectáculo muy divertido. ¿No crees, Cecilia? ¿Qué manda la cuenta, por favor? No, yo, Pablo. No, no, yo te invité, ¿eh? Está bien. Oye, Heredia, ¿quieres venir a mi casa a jugar ajedrez? Ay, me encantaría, pero mi mujer me espera. Hace muchos años que a mí nadie me espera. Adolfo, lo que te voy a decir, tómalo como un buen consejo de mí. Búscate una compañera. No, no, no. Yo no estoy para esa estupidez, Heredia. Hemos pasado una noche entretenida, ¿verdad? No, no, Cecilia, no finjas. Sé que no duermes. Peor para los dos si no quieres hablar. Estaba dispuesto a darte toda clase de explicaciones. Al fin y al cabo, no cometí ningún crimen. Si te oculté ese episodio de mi niñez, fue porque conozco la exageración de tus celos. Por favor, Cecilia, abrí los ojos. Sé que estás despierta. En algún momento de nuestras vidas tendremos que hablar de eso. Está bien. Si quieres hablar, hazlo. Quiero que sepas que esto que me has hecho tiene más gravedad de la que te imaginas. Yo tuve la culpa porque metí la pata y hablé en los bastonazos de la negrería. Oh, sí, infiancita querida, que no sea muy grande la punca ni que mis pasadas. Te traje un té de orégano porque comiste mucho, chiquitina. Cuando estás de orégano por tu nata a la mesa, siempre hay que comer mucho. Pero ese té no me gusta. Vamos, vamos. Tómatelo. No sabe tan feo. Cuidado. Si está amargo, me lo merezco. ¿Por qué dices eso? Es que se me salió a contar que a Poli había sido la novia de mi papito. ¡Qué mentira de papas! La señora Cecilia tendrá que entender que fue algo que ocurrió hace muchos años. Que fue una travesura de niños. Pero ellos no se los desarmó la gran bronca. Ojalá no se haya puesto a pegar a las patadas por mi papito. Un chinito desalvado en un gran jarrón fue acusado de decir... Ya me amo, o guatingi pollo y...